Dicho esto, lo saludo al señor Ronen Suárez, que es periodista argentino desde los Estados Unidos, desde Nueva York. ¿Cómo le va, Ronen? Hola, amigo. Qué lindo saludarnos. Perdón que no escuché la otra parte. Perdón, mil disculpas. Y siempre sé que sos muy generoso, Juan. Así que gracias, gracias, gracias. En serio. ¿Cómo están, amigos? Bien, muy bien. Bien, bien, bien. Primero, felicitarte. Vamos al tema después que te comas. Felicitarte porque realmente Emprendel y todo lo que hiciste, ¿no? Todo lo que te rompiste para llegar a los Estados Unidos. Pero, como siempre se dice, una vez cuando se va, en la mayoría de los casos, es con una mano adelante y otra atrás. Y estás montando un canal de streaming en Estados Unidos, en Nueva York, mejor dicho. Es el único en habla hispana y mega. O sea, estamos unidos a suscribirse a YouTube, a donde sea, y acompañar este proyecto. Muchísimas gracias, Juan. Sos un divino total. Vos también. Emprendiste, sabés que no es fácil vivir afuera, que le rimaste, que le diste con todo. Yo también te admiro mucho en todo lo que haces. Y este proyecto, sí, se llama Estamos Unidos. Es el primer canal de streaming hispano desde Nueva York. Así que dándole mucha fuerza como para que todos los hispanos se puedan unir, porque es el contenido de Latinoamérica, ¿no? De todos los que estamos acá peleando. Lo único que te advertimos es lo siguiente, Ronen. Cuando tengas mucha guita y encima le compres Infobae a Daniel Haddad, te pedimos que nos lleves. Te pedimos lo único que te pido. Va a ser los primeros. Olvidate, va a ser los primeros. Bueno, Ronen, mirá, te llamamos para ver un poquito cuál es la situación política en los Estados Unidos o social en los Estados Unidos. La situación en las universidades que se ha viralizado y que incluso puede poner en jaque el apoyo de Biden, de los demócratas. Así que contame un poquito qué es lo que se siente, ¿no? Incluso con un Trump que está en medio de un juicio. Sí, porque hoy prácticamente está todo casi monopolizado, te diría, por el juicio de Trump, porque Trump está haciendo campaña en New York porque es el único lugar del cual no se puede ir, en principio, porque tiene que estar en todas las audiencias. Ayer le llevó pizzas a los bomberos cuando desalojaron todo lo que tuvo que ver con Colombia. Dijo que estaba orgulloso de la policía y que le encantó ver cómo la gente era sacada o los estudiantes eran sacados rápidamente de este lugar. Lo que no entendía es por qué se había tardado tanto. Habló un poco mal de la universidad, un poco su característica. Del lado de Biden está muy preocupado. ¿Por qué? Por dos cosas. La economía está funcionando muy bien, de verdad fue creciendo, hay buenos números, pero... ¿Qué sucede en el trasfondo, en el día a día? Juan, la gente, o por lo menos las encuestas es lo que dieron y Biden tomó ese lugar, no están de acuerdo con brindar más dinero ni a Israel ni a Ucrania. Esto es lo interno. Por eso digo siempre la decisión de Estados Unidos es apoyar, por supuesto, tanto Ucrania como Israel, pero con un tenor menor hacerlo públicamente en forma permanente y pedir el cese del fuego, que es algo que están haciendo habitualmente y que vos siempre lo contás en todos los medios muy detalladamente, que yo no tengo tanta información sobre eso. Pero más allá del tema, lo central hoy son estas protestas donde lo mediático en los Estados Unidos, te puedo asegurar que lo ganaron los grupos pro-Palestina, porque de alguna manera las encuestas lo reflejan. reflejan que la gente está más cercana a este pensamiento, que ve tanto en Israel como en Estados Unidos unas superpotencias que están agrediendo a un país muy débil, o por lo menos a un sector muy débil, incluso agarrándolas con civiles. Y eso es lo que se ha logrado y por eso el poder y un poco lo que toman, básicamente de impulso para tomar universidades, para hacer protestas. Digo, ahí está el gran eje de lo que está pasando, porque a veces uno lo ve, pero lo interno en Estados Unidos está muy complejo con los grupos pro-Palestina. Ronen Damián, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué haces? Todo bien. ¿Y qué pasa con la mente de ese estudiante promedio norteamericano que uno toda la vida se lo imaginó pro-Israel, ¿no? A Estados Unidos en general, pero sobre todo un estudiante universitario que yo no me la veía venir, ¿no? Que fuera tan masivo y en universidades de ese prestigio y ese nivel. ¿Qué cambió en la cabeza? Vos un poco lo empezabas a contar recién, ¿no? Bueno, se consideran potencias agresoras, etcétera, pero ¿qué es lo que piensa ese estudiante promedio que va y, bueno, se queda ahí acampando semanas, lo tiene que sacar la policía? Sí, ve lo débil, ¿no? También hay como varios trasfondos, ¿no? Por lo menos en la Universidad de Columbia y en la Universidad de New York, que son las que conozco, en la que conozco, digo, hay mucho dinero. Recordá que se mueven de los estudiantes extranjeros en este tipo de universidades, solo el año pasado se movieron 40 mil millones de dólares, solo los estudiantes extranjeros, el resto es de los estudiantes locales que, por supuesto, también mueven otro dinero. ¿A qué quiero apuntar con esto? Hay también mucha presión, porque tampoco vos podés empezar a detener ni arrasar con una universidad donde en realidad no se puede acampar, no se puede hacer una semana un esluar, pero también tenés de un lado y del otro. De la comunidad es una locura, lo que pasaba fue una locura, que los estudiantes de origen judío, de la comunidad judía, no podían ir a estudiar. O sea, algo que no se puede entender en la cabeza de nadie. ¿Y sabés por qué lo entendía menos, Ronen, yo? Porque si hay una ciudad pro-Israel en el mundo, es Nueva York, ¿no? Sí, aparte está la comunidad, digo, en Brooklyn está la comunidad judía más importante del mundo fuera de Israel. O sea, es algo muy insólito, de verdad, algo muy impactante lo que sucedió. Bueno, finalmente las autoridades tomaron la decisión de que actúe la policía, ya se prevía en horas de la tarde, y a la noche directamente, bueno, arrasaron con todo eso. Pero la parte mediática, un poco lo que vos me preguntabas, lo ganó los grupos. Yo creo que tanto el estudiante promedio como la sociedad, que eso es lo que invade también a los estudiantes, tienen un gran apoyo. Sienten que tanto Israel como los Estados Unidos están como sobrepasados en la reacción con respecto a lo que pasó, que es algo tan tremendo. Yo también lo que veo mucho es esto de utilizar la bandera de Palestina en función de algo que en realidad están defendiendo a Hamas, que es un grupo terrorista. Estados Unidos también lo marca como un grupo terrorista. Pero, ¿viste? Cuando la política está en el medio, digo, Biden no quiere perder las elecciones. Entonces él sabe que se apoya a Israel públicamente todo el tiempo, Ucrania, si le siguen dando plata, que igual le dieron, y todo esto, la gente va a estar rechazando parte de su candidatura, digo. Hoy juega más la política que lo que sea a nivel global, ¿no? Y decime, por último, bueno, porque habría, es tan apasionante, obviamente lo que va a pasar en Estados Unidos va a ser, yo creo que va a ser bisagra, ¿no? Son las grandes elecciones en este momento del mundo, y van a definir el mundo que tenemos, obviamente, además con el eje también puesto en China, lo que está pasando en Rusia, los equilibrios son distintos en el mundo. Pero, ¿qué te parece, qué sensación tenés con respecto a un, entre comillas, un Trump, si finalmente es sentenciado, por lo menos en esta causa de la prostituta, de haber pagado 130 mil dólares, ¿eso le puede cambiar el sentir a los votantes? Porque algunos dicen, bueno, si está sentenciado ahí, es el único beneficio que puede tener Biden para ganar las elecciones. Sabés que no, no lo veo, Juan, veo que le va súper bien. Él lo dijo en varias oportunidades, en varios reportajes, él dice, yo puedo salir, matar a una persona en Times Square, y la gente no me va a decir absolutamente nada. O sea, es a ese nivel él. O sea, que cualquier delito, en realidad, el único delito que podría prohibirle ser candidato y ganar la elección es un delito de sangre. Más allá de ser condenado, incluso, como hay muchas instancias después de apelación, no va a estar detenido, no lo van a meter preso ahora, más allá de la condena que pueda tener, él puede ser candidato, puede ganar las elecciones, y puede ejercer la presidencia. O sea, tiene todas esas instancias, porque aparte de recordar que nunca en la historia, por ahí nosotros, viste, dentro de lo que es América Latina, España, tenemos otra tradición de presidentes que hayan estado involucrados en un montón de cuestiones judiciales. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos en la cual un presidente de Estados Unidos está sometido a un proceso penal. O sea, nunca había pasado en la historia. Sí, porque se habla mucho del caso de Watergate, del caso de Nixon, pero en realidad, él renunció antes de ser sometido a un proceso judicial. Entonces, no hubo proceso judicial concreto. Esta es la primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos está frente a un juez penal. O sea, es algo muy, muy fuerte para Estados Unidos. Él cambió muchas cosas, ¿no, Trump? Bueno, querido amigo, estamos unidos en su canal de streaming. Que se suscriban. Bueno, mire, lo único que puedo hacer es para compensar semejante gratitud hacia nosotros es, le propongo, si a usted le parece, cuando quiera, le hago de movilero para su canal. Hacemos un París-Nueva York o un Madrid-Nueva York. Usted me dice a dónde quiere que vaya, andate a Callao, me voy a Callao. Andate a la Torre Eiffel, me voy a la Torre Eiffel y hacemos este duplex increíble. ¿Qué te parece? Ya está tomado. Bueno, y si necesita un corresponsal en Buenos Aires, acá lo hacemos desde el Obelisco también, amigo. También, ¿por qué no? El Obelisco es muy lindo. Claro. Claro que sí. Ahí está. Todo sea que no vayas a comprar Infobae y nos dejes afuera. Exactamente. No, olvídate, nunca, jamás. Jamás pasará eso. Los quiero. Te mandamos un abrazo muy grande. Te mandamos un abrazo. Un beso, Juan. Un beso, amigo. Señor René Sardes de Nueva York. Quiero, gracias. Esta mañana y suscríbanse a Estamos Unidos, es su canal de streaming, el único que hay de habla hispana en Nueva York.